Música Volar con mi imaginación Soñar con Música Matías Quillo Que esto es burlaro Matías, ¿dónde te encuentras? Quillo, parece que estoy en un botijo por dentro ¿En un botijo? ¿Cómo te saco de ahí, Matías? Quillo, Quillo, me tienes que sacar de aquí Pero no sé, Quillo No sé cómo ha salido Prueba de decir Saladino Por la gracia de tu madre Saladino no Saladino no Quillo de decir Saladino Por tu padre Saladino Ay, que angustia ha pasado Quillo, quillo Quillo Saladino Saladino Saladino